¡Es mi casa! Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarme, porque claro, de seguro te marío con mis iras y vueltas, te cansé con mi cámara lenta y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión En el preciso momento en que todo va cambiando para mí en ese instante te aseguro que alguna señal te di pero no me escuchaste, tal vez sin intención de toparte puede ser un poco débil el sonido de mi voz Oh, una mañana te veré llegar y descubriré que yo solo ya no soy mejor y te pediré que me acompañes ¿A dónde en verdad? No sé, dime que si mienten ¿Cómo voy a hacer que al final rompiste el cristal en mí? ¿Podría pasar que me hagas hablar? Yo creo que tienes el don de curar este mal Siento que debo encontrarte y sin embargo paso el tiempo yéndome hacia mí mismo, a mi centro, que jamás encontraré Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente Pero ves que ya no puedo despegar de mi papel Deberé tranquilizarme y jugar al fuego que me proponés Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel El destino me ha dado corazones desequilibrados Tu palabra me nivela y detiene mi car Oh, una mañana te veré llegar Y descubriré que yo solo ya no soy mejor Y te pediré que me acompañes ¿A dónde en verdad? No sé, dime que si mienten Podría ser que al final rompiste el cristal en mí ¿Podría pasar que me hagas hablar? Yo creo que tienes el don de curar este mal Es un solo Es la guitarra de Lolo Podría ser que al final rompiste el cristal en mí Aunque mi piel te estaba tan mal Quebraste el silencio que me hizo alejar Quizás seas tú que me haga regresar Incluso que sabes la forma mejor Y tienes el don se requiere curar este mal